hola qué tal muy buenas noches a todos ustedes estamos en una cápsula más de meganoticias colima en la parte financiera y hoy quisiera platicarles acerca de qué hacer si quedamos endeudados qué pasó si usted fue de los que tiró la casa por la ventana si dijo que tendría que pagar al cabo ahí va a pagar poco a poco porque de alguna manera este como les diré pensamos que viajar y divertirnos es y sobre todo después de la pandemia como una necesidad de que no sabemos qué va a pasar con el mañana estoy de acuerdo con usted sin embargo sabe que yo creo que también tenemos que tener un grado de prudencia porque en este aspecto es muy importante considerar dos detalles el primero es que normalmente yo les he recomendado en cláusulas anteriores que lo que gastamos ahora sí dicho en con la tarjeta de crédito se acuerdan lo mencioné un poquito cuando las ventas que se hacen en en el buen fin yo mencionaba algo muy parecido a esto que lo que gasten les dure más de lo que van a tardar en pagar porque de otra manera es muy mal negocio fíjense eso hay que considerarlo así como cuando les he dicho de los este paraísos de préstamos donde les dan un porcentaje muy alto y de los cuales alguna vez este se los comenté también inclusive su servidor fue parte de un fraude que le realizaron porque porque de pronto nos dejamos llegar y pensamos que es una gran oportunidad y que esa gran oportunidad pues no la merecemos y si si es cierto no la merecemos pero también hay un detalle que debemos de considerar y esa parte importante a considerar no es otra más que saber que tenemos que cuidar nuestro patrimonio que si bien hay que vivir el día de hoy porque el mañana no sabemos cuál es la incertidumbre y el de ayer fue pasado y bueno o malo ya lo vivimos es importante entonces que ustedes vean esto y que si se quedaron en drogados rat este racionalicen los pagos porque ya se fijaron que todo está más caro en el súper y que no va a cambiar y que esto tiende más a subir de precios que bajar entonces si usted fue de los que se desbocó en esta semana santa o piensa hacerlo en esta semana en pascua cuide muy bien su patrimonio